Me encanta este tono de colorete. Oh, alguien me está llamando. Será mejor que atienda. ¿Hola? Oh, hola. ¿En serio? No puedo creerlo. Pop, pop, pop. Papá, oh, mamá está hablando por teléfono. Quisiera hacer eso. Ja, no me digas. Tenías que estar allí. Ok, hablamos más tarde. Oh, eh, hasta luego. Soy toda una adulta, pero necesito un teléfono de verdad. No debería, pero no me puedo resistir. El crimen perfecto. Ahí está mi preciosa niña. Me atraparon. Retirada, retirada. No me voy a rendir. Debo ser silenciosa. Oh, necesitas un poco de polvo, Annie. Cosquillas, cosquillas. Oh, muy lindo, mamá. Ok, ahora sí. Oh, me estás dando un abrazo. Qué dulce. Necesitaba esto. Sí, eso es exactamente lo que estaba diciendo. Esto se está volviendo ridículo. Mamá tiene que prepararse. Nunca tendré ese teléfono. Se ve bien, pero será mejor que tome mis guantes. La distracción perfecta. Tengo que ser rápida. Deberíamos salir a comer. Aquí están. Se sienten tan suaves. A mí me parece bien. Ups. ¿Annie? ¡No! Te salvaré. ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? Estoy tan decepcionada, Annie. Lo siento, mamá. No puedes jugar con mi teléfono. Espera. Quizá no tengas que hacerlo. Tengo una gran idea. Esta caja es justo lo que necesito. Es hora de ponerme manos a la obra. Voy a empezar con un pequeño cuadrado de cartón. Haré un boceto rápido. Será el contorno de un teléfono. Me siento tan artística. Ahora añadiré algunos detalles. Estas serán las teclas. Por ahora voy bien. Luego dibujaré la pantalla. A continuación haré lo mismo por aquí. Este será el otro lado del teléfono. Me alegro de tener una mano firme. Ahora tengo que cortarlo. Eso fue fácil. Le daré la vuelta a estas dos piezas. Necesitaré mi pistola de pegamento para la siguiente parte. Aplicaré pegamento alrededor del borde. No necesito mucho. Ahora tengo un trozo de cartón ondulado. Pegaré esto. Este será el costado del teléfono. Lo envolveré todo alrededor así. El otro trozo de cartón puede ir encima. Haré lo mismo con las demás secciones. Empieza a tomar forma. Tengo que unirlos. Tengo un pequeño soporte metálico. Esto hará el trabajo. Lo pegaré en el interior del cartón. Ayudará a cerrarlo. Como un teléfono de verdad. Ahora tengo que colorearlo. Para eso usaré un lápiz corrector. Luego rodearé el borde con un marcador rosa. Le daré la vuelta y haré lo mismo en el lado opuesto. Pero eso no es todo. Le pegaré a este lindo gatito. Hice un agujero donde estará la pantalla. Insertaré una foto dentro. Creo que ya está. Ya quiero mostrárselo a Annie. ¡Mira lo que tengo! Oh, intentémoslo de nuevo. Hola, ¿quieres hablar con Annie? ¡Wow! ¡No puedo creerlo! Es para ti. ¿Es en serio? ¡Wow! ¡Esto es genial! Tengo que hacer una llamada importante. Será mejor que respondan. ¿Hola, Annie? No vas a creer el día que tuve. Te vas a reír. Cuéntamelo todo. Hace mucho calor. Siento que me derrito. Espera un segundo. Me olvidé del ventilador. Eso lo mejorará todo. Solo necesito arrastrarme hasta allí. Lo estás haciendo muy bien, Matthew. Lo logré. Ahora bañémonos en ese aire fresco. Oh, sí. ¿Qué? Es aire caliente. Lo está empeorando. Apágalo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Supongo que esta es nuestra vida ahora. Espera. Dame eso. ¡Ay! ¡Eso es mío! Corrección. Era tuyo. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, eso fue decepcionante. Arrinaste mi hielo. Lo estaba guardando. Pero, pero da igual. Wow, mira eso. ¿Está pasando de verdad? ¿Dónde ha estado toda mi vida? Esto es justo lo que necesito. Ah, eso está mejor. Ah, ¿Matthew? ¿Qué es lo que pasa? ¿Matthew? ¿Estás ahí? Al final se ha vuelto loco. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres acompañarme? Estoy bien. Wow, ¿qué es eso? Mmm, helado. Parece tan sabroso. Lo quiero. ¿Qué? Yum, yum. Eres mío. Todo mío. ¡Atrás, Matthew! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es una larga historia. Ah, eso está muy bien. Espera. Ya lo tengo. Ah, vamos. Tenemos trabajo que hacer. En primer lugar, necesitamos una caja de cartón grande. Haré un corte de una de las solapas. Quiero eliminar un rectángulo. Parece del tamaño adecuado. Lo pegaré debajo del agujero. Haré lo mismo encima. Ahora cortaré trozos de cinta. Los colgaré de la pieza superior de cartón. A continuación, tengo que cortar un agujero en la parte superior de la caja. Tiene que ser bastante grande. Así. Echaré cubitos de hielo en la caja. Te toca, Mindy. Colocaré el ventilador sobre el agujero. Creo que está listo. Vamos a encenderlo. Permíteme. El ventilador soplará sobre los cubitos de hielo. Y el aire frío saldrá por la rejilla de ventilación. Ah, sí. Eso es muy bueno. ¡Es perfecto! Podría acostumbrarme a esto. ¡Qué gran idea! Hacer sentadillas realmente está dando sus frutos. Estar así debajo requiere músculo. ¡Me descubrieron! ¡Hola, señor Jones! Solo busco el baño. Bueno, fue un fracaso épico. ¡Espera un minuto! ¡Vuelvo enseguida! ¡No te enojes! Solo quería un bocadillo. ¡Lindo! Resulta que mi gusto por lo dulce es más tecnológico. ¡Hora de una selfie! ¡Linda! ¡Qué día tan largo! No puedo esperar para descansar. Solo debo ponerme cómoda. Tal vez si me acuesto de este lado... ¡Demasiada luz! ¡Solo quiero dormir! Listo. Mucho mejor. ¿Por qué esta almohada es tan incómoda? Esto es ridículo. ¿Acaso todo el mundo me odia? Sacaré una pierna. Eso me enfriará. ¿Pero qué hay de los monstruos debajo de la cama? Será mejor que vuelva a meterla. Supongo que no descansaré bien esta noche. Y por supuesto, ahora tengo frío. Tal vez esta posición. ¿O así? ¡Odio mi cama! ¡Esta noche apesta! ¿Qué sucede? ¿Por qué estás gritando? Oigan, ¡un huevo! ¡Eso me da una gran idea! Comenzaré con una funda y una pistola de pegamento. Dibujaré un círculo de pegamento en el medio. Y ahora lo pintaré con esmalte de uñas blanco. ¡Genial! Debo esperar a que se seque. Para el próximo paso, necesitarás un globo amarillo. Solo le cortaré la punta y pondré una bolsa de slime dentro. ¡Perfecto! Ahora la pondré en el teléfono. ¡Está pretujable! ¡Listo! Parece un huevo en la funda de mi celular. ¡Oh! Esto es tan relajante. ¡Wow! Por fin me siento cansada. ¡Huevos! ¿Hay algo que no puedan hacer? Almuerzo. De acuerdo. Nos vemos pronto. Adiós. ¿Dónde está mi bolso? Pegaré el cartel aquí. ¡Ah! Mi negocio está abierto. ¡Oh! Un cliente. ¡Hola, mami! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola, Chloe! ¡Bienvenida a mi tienda! ¿Ves algo que te guste? No tengo tiempo para esto. ¿35 dólares por eso? No. No hay problema. Tengo muchas cosas más. ¿Qué pasa ahora? Un flamenco muy lindo. Es tentador. Pero no gracias, hija. Estoy tratando de encontrar mi bolso. Tengo justo lo que necesitas. Acaba de llegar hoy. Mi bolso. Pásamelo. Te costará. No tengo dinero. Lo siento. Bueno, no puedes tenerlo. ¡Dinero! Pero está bien. Te seguiré el juego. Espera. Solo necesito tomar algo. ¡Oh! Brillante. Eres tonta, mamá. Solo acepto dinero en efectivo. Tengo prisa, Chloe. ¿Qué voy a hacer? Espera un momento. Tengo una idea. Sí. Creo que esto funcionará. Necesitaré estos guantes y esta caja. Enseguida vuelvo. Empezaré cortando la caja en secciones. También necesitaré mi pistola de pegamento. Pasaré una fina línea de pegamento por esta parte. Con eso debería bastar. Luego lo pegaré al rectángulo grande. Lo presionaré asegurándome de que esté pegado. Luego haré lo mismo con el resto. Las secciones de los extremos tienen pequeñas ranuras. A continuación necesitaré una tira de papel. Lo enrollaré. Quiero mantenerla bien apretada. Dejaré un pequeño trozo suelto. Lo pasaré por una de las ranuras. Se ve bien. Pegaré alrededor del borde de este cuadro de cartón. Me alegro de llevar estos guantes. Lo pegaré en la parte superior de la caja. Es ligeramente más pequeño, pero todo eso forma parte del plan. Ahora la última pieza. Solo pegaré tres lados. Pondré esto en ángulo. Creo que quedó bien. Ahora toca decorarlo. Aplicaré pegamento alrededor de los lados. Luego lo cubriré con material negro. No quiero arrugas. Dejaré un poco de material extra para esta sección trasera. Entonces puedo añadir la parte blanca. Será una pantalla y un teclado. Mantendré los números uniformemente espaciados. Necesitaré una tarjeta de crédito. Uf, ha sido aceptada. El recibo sale por arriba. Espero que a Chloe le guste. Averigüémoslo. ¿Aceptas tarjeta ahora? ¡Guau, es asombroso! Todas las tiendas necesitan una máquina de tarjetas. ¡Mi negocio está creciendo! ¿Entonces puedo comprar la bolsa ahora? ¡Ah, claro! Esperaba que dijeras eso. Deslizaré la tarjeta aquí y yo completaré la venta. Es un placer hacer negocios contigo. Aquí tienes. Por fin, ahora puedo irme. ¿Qué fue eso? ¿Cómo ha llegado eso ahí abajo? ¡Oh! ¿Me estás tomando el pelo? Oye, ¿qué se supone que haga ahora? Oferta y demanda, mamá. Mejor prepara tu tarjeta de crédito. ¿Lista para la hora del cuento? Me está entrando sueño. Tengo que irme a la cama. Oh, ¿dijiste algo? ¡Ah, se ve tan adorable! Dulces sueños, Mindy. Me aseguraré de que estés cómoda. Te veré por la mañana. Mejor apago las luces. Buenas noches, cariño. ¡Eh, papá! ¿Qué es ese ruido? ¡Es un monstruo! Está bien. Estoy a salvo aquí. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Ay, mi osito! ¿Cómo llegó ahí abajo? ¿Hay alguien ahí abajo? ¡Oh, hagamos de cuenta que no vi eso! ¿Se te cayó eso? Mindy, ¿estás bien? Papá está aquí. ¿Qué ocurre? Allí había un monstruo espeluznante. ¿Un monstruo? ¿Debajo de la cama? Le echaré un vistazo. Todo parece estar bien. Esta es una zona libre de monstruos. Quizás estabas soñando. Lo vi, papá. Estaba justo ahí. Tal vez escapó. Todo va bien. Daba mucho miedo. Estás perfectamente a salvo. Intenta relajarte. Gracias, papá. No puedo quedarme aquí toda la noche. Es hora de un cambio. Pondré esto aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Te vas? Espera, papá. No te vayas. Será mejor que me ponga cómodo. Vaya, es un poco apretado. Eso es. Cierra los ojos. Gracias por esto, papá. ¿Papá? Oh, vamos. Estaba convencido de que funcionaría. Vale, me quedo. Esta va a ser una larga noche. Debe haber algo que pueda hacer. Ah, ¿quién es ese? ¿La caja de cereales? Oh, gracias, monstruo espeluznante. Esto lo resolverá todo. Manos a la obra. Empezaré cubriendo la caja con cartulina. Después necesitaré un bolígrafo. Dibujaré el contorno a una estrella. Hasta aquí todo bien. Ahora esbozaré una luna. Me siento muy artístico. A Mindy le va a encantar esto. Ahora puedo recortarlas. Vaya, no ha tardado mucho. Solo hay una cosa más. Tengo que poner estas luces en la caja. Adentro. ¿Tú hiciste eso? Lo pondré aquí. Ok, hora de dormir. ¡Pero el monstruo! Vaya, mira eso. Es justo lo que necesito. Es muy bonito. Es como dormir bajo las estrellas. Eres el mejor, papá. Sí, supongo que sí. Pero tuve un poco de ayuda. Gracias, amigo. Buenas noches, Mindy. El monstruo se mantendrá alejado ahora. Ya está. Trabajando duro. Ninguna distracción la afecta. Hablé demasiado pronto. ¿Dónde puse esa cosa? Tiene que estar por aquí, ¿verdad? Vamos, no te camufles ahora. Solo sigue el cable. ¿Cuál larga es esta estúpida cosa? Mi brazo se cansa. Este no es mi teléfono. ¡Qué desperdicio! Apenas puedo sentir mi brazo. De acuerdo, debo estar cerca. Ahí estás. Y me perdí esto. Ahora debo llamar de vuelta. Espera. Tal vez pueda crear algo. Sí, esto va a ser bueno. Toma el cable. Y envuélvelo a un marcador como este. Una vez enrollado, usa un secador de pelo por un minuto. Y cuando saques el marcador, el cable no será tan largo. Ese tonto estará a la vista ahora. Así. Ahora, cuando trabaje duro, no tengo que buscar mi teléfono. Siempre que suene. ¡Es Kevin! ¿Qué tal, amigo? Siento no contestar antes. Pero afortunadamente, siempre hay un truco que puede hacer que el día escolar sea más fácil. ¿Cuál es tu mejor truco escolar? Dinos en los comentarios. Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal. Oh, pensé que las sirenas serían más divertidas, mamá. Eso no suena bien. ¡Ahí voy! Chloe, ¿qué pasó? Díselo a mamá. Estos juguetes son aburridos. Oh, espera ahí. ¿Ah? ¿Qué es esto? Pruébalo. Oh, se ve divertido. Ven aquí, patito. Mira todos estos colores. Podría acostumbrarme a esto. Eso debería mantenerlo ocupada. Y el pato va justo encima. ¿Eso fue todo? ¡Mamá! ¿Es una broma? Solo quiero leer. ¿Y ahora qué? Terminé rompecabezas. ¡Guau! Eres una genio. Voy a buscar otra cosa. Aquí tienes. Diviértete y tómate tu tiempo. Oh, esto me gusta más. Tengo que hacer coincidir las imágenes. ¿Qué tan difícil puede ser? Oh, aburrido. ¡Mamá! Otra vez no. Oh, hola Pikachu. ¿Cómo te va? ¿Qué? Mira, lo terminé. Tiene que haber algo con lo que puedas jugar. Veamos. Vamos, piensa. ¿No? Nada. ¿Qué vamos a hacer? Espera. Me pregunto si... Sí, creo que lo tengo. Esto lo resolverá todo. Espera ahí, cariño. Necesitaré un trozo de cartón y unas tijeras. Cortaré las esquinas. Quiero hacer las curvas. Perfecto. Ahora es el momento de ser creativa. Necesitaré un marcador para la siguiente parte. Dibujaré un pequeño cuadrado en el cartón. Luego lo dividiré en secciones. Estoy haciendo un patrón cuadriculado. Numeraré cada cuadrado. Ahora tengo que cortar la cuadrícula. Lo dejaré a un lado por ahora. Tengo una hoja de papel rosa. Usaré esto para colorear el cuadrado. Es tan colorido. Le daré la vuelta. Frotaré una barra de pegamento por detrás. Necesito que sea súper pegajoso. Este será mi marco. A continuación necesito una hoja de papel blanco. Dibujaré corazones en ella. Ahora dibujaré a Pikachu. No quiero cometer errores. Esto tiene que mantener entretenida a Chloe. Hay mucha presión. Lo colorearé rápidamente. No puedo olvidarme de Pikachu. Me gustaría tener mejillas sonrosadas como esas. Es una obra de arte. Ahora volvamos a la cuadrícula. Le daré la vuelta. Le pondré pegamento. Ahora le pegaré mi dibujo. No quiero arrugas. Puedo cortarla en trozos. Es hora de ponerlo en el marco. Arreglaré las piezas así. Será un gran rompecabezas. Ok, creo que está listo. A Chloe le encantará. Oh, casi lo olvido. Tengo que mover las piezas. Chloe, hice esto para ti. ¿Estás viendo esto, Pikachu? Es impresionante. ¿Qué? Uf, creo que está funcionando. Decíame suerte. Esto parece complicado. Deslizaré este por aquí. Y luego moveré este. Tengo que concentrarme. Yo tengo que relajarme. Espera, quiero comprobar algo. Ah, así está mejor. Esta es la última pieza, mamá. Ah, ¿es en serio? ¿Qué? Mira esto. Ya lo terminaste. Estoy orgullosa de ti. Quiero hacerlo otra vez. Fue divertido. Date prisa, mamá. Comida, comida. Ahí tienes cariño. Oh, esto se ve bien. Un sándwich delicioso. Voy a disfrutarlo. Tiene todo lo que me gusta. Mmm, está delicioso. Quiero más. Oh, sí. Se está desmoronando. Hice un gran desorden. ¿Está todo bien? Jasmine, ¿qué estás haciendo? No se limpian las manos en la ropa. Déjame ayudar. Gracias, mamá. Eres muy desordenada comiendo. Usa esta servilleta. Quiero más comida. Ya viene. Mmm, ¿cómo sucedió eso? Tendré que limpiar. Meh, no es gran cosa. Mira lo que tengo. Ven y tómalo. Disfruta. Oh, pizza. Y un refrescante vaso de jugo. ¿Se pone mejor? Ups, me derramé un poco. Necesito trabajar en mi puntería. O bien. Mmm, sabroso. Recuerdo cuando tu papá me llevó a comer pizza. Tiro salsa por todas partes. Espera, ¿qué es eso? ¡Wow! Crema de chocolate. Debo comerla. Amo el chocolate. Y es mío. Todo mío. Huele increíble. Estaba pensando que podríamos ir al parque más tarde. Sí, claro. Esta es la parte divertida. Lo extenderé. No puedes tener suficiente chocolate. Esa es una obra de arte. Es casi demasiado buena para comerlo. Dije casi. Estoy tan feliz en este momento. Stacy, ¿qué hiciste? Mira la mesa. ¿Por qué hiciste eso? Quiero decir, mi preciosa mesa limpia. Oye, me gusta mi comida. Sé que te gusta, cariño. Tomaré esa servilleta. Espero que esto salga. No funciona. Manchas. Manchas por todas partes. Esta es mi peor pesadilla. Esto es inútil. Hay demasiadas manchas. Espera un segundo. ¿Por qué me miras? Cubrí la mesa con papel de aluminio. ¡Guau! Esto es genial. Lo sé. Estoy llena de buenas ideas. No puedo hablar. Estoy comiendo. Oh, sándwich. Dame. ¿Por qué eres tan desordenada? Pero no importa. Ya no. Toda esta comida me dio sed. ¿Terminaste? No puedo comer otro bocado. Limpiaré. Solo necesito doblar el papel de aluminio. Justo así. No hay necesidad de limpiar. Y sin manchas. Puedo tirarlo directamente a la basura. Bastante inteligente, ¿eh? Bien hecho, mamá. Rom, rom. Grish. Bip, bip. Eso estuvo cerca. Fuera del camino. Voy pasando. Nada de detenerme. Chalalala. Aspiraré la habitación. Me siento tan viva. ¿Hay algo mejor que esto? Chup, tí, dup. Espera un momento. ¡Acelera! ¡Más rápido, más rápido! ¿Cómo se ensucia tanto la casa? La aspiradora no está succionando. ¿Qué le pasa a esto? No lo entiendo. No funciona. Esto es muy extraño. ¿Qué habrá pasado? Oh, debería haberlo imaginado. Hola, mamá. Deme más un paseo. ¿En serio, Chloe? Estoy tratando de limpiar. Esto pertenece a la basura. Siempre me arruinas la diversión. Pensándolo bien. Es tan injusto. Espera, ¿por qué me miras así? Tengo una idea. Cortaré secciones de la caja de pizza. Luego tomaré mi pistola de pegamento. Empezaré con esta pieza. Pondré pegamento a lo largo del borde. Es suficiente. Ahora puedo pegarla a este rectángulo grande. Haré lo mismo con el otro lado. Hice una tira larga de cartón. Esto me permitirá doblarlo y darle forma. Usaré pegamento para mantenerlo en su lugar. Puedo dejar esto a un lado. Hice un agujero en una tapa de refresco. Lo atravesaré con dos popotes. Quiero que queden bien ajustados. No quiero que se suelten. Así que usaré pegamento para asegurarlos. Voy a ir alrededor de la parte exterior de la tapa. Hice un pequeño agujero en la parte superior del cartón. Los popotes pueden pasar por ahí y salir por este agujero. Después necesitaré más tapas de refresco. Empujaré una varilla de madera a través de un popote. El popote es ligeramente más pequeño que la varilla de madera. Las tapas de refresco pueden ir en cualquiera de los extremos. Luego usaré pegamento para mantenerlo todo unido. ¡Vamos a probarlo! ¡Guau! ¡Mira cómo va! Fijaré esto en la parte inferior del cartón. Añadiré algunos toques finales, como luces y ventanas. Pondré un globo sobre la tapa del refresco. Inflaré el globo y es hora de probarlo. ¡Cuidado! ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Es genial! Sabía que te gustaría. Gracias, mamá. Ni lo menciones, cariño. No puedo esperar para probarlo. Creo que está listo. ¡Enciendan los motores! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Es tan rápido! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Se va a estrellar! ¡Ups! Lo siento, mamá. Espero que tengas seguro. Debería haberlo pensado antes. ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Esto es muy emocionante! ¡No voy a perder! ¡Empecemos con la tarea! Un arco iris, ¿eh? Hay rojo en él, ¿verdad? El siguiente, amarillo. Se ve muy elegante. Pero la forma es algo rara. Este será mejor. ¿Por qué sigue recto? ¡Vamos! ¡Cúrvate! ¡Cúrvate! Es imposible. ¿Todo bien aquí? Pues tú dime. Ven, te ayudo. Dibujar arco iris es difícil, Matt. ¿Quieres ayudar? Oh sí, solo mira. Pon cinta adhesiva hacia abajo con el lado pegajoso hacia arriba. Y pon tus marcadores en orden encima. Luego envuelve la cinta. ¡Eso es! Un arco iris sale enseguida. Y de un tirón tendrás lo que quieres. La curva perfecta, ¿ves? ¡Eso fue increíble! ¡Lo intentaré! ¡Alguien sacará un 10 aquí! ¡Nos vemos! ¿Tienes hambre? Chloe, ¿qué pasó aquí? Nunca vi tantos arco iris. Están por todas partes. ¿Chloe? Este truco me inspiró. ¿Hacemos más? ¡Chocolate! ¿Cómo sabías que tenía hambre? ¡Toma! ¿Cómo voy a introducir mi teléfono? ¡Lo tengo! Solo necesito cinta adhesiva de doble cara. ¿Listo? Apunta y... ¡Pega! ¡Wow! Intentamos de nuevo. Quédate ahí. No fui yo. ¡Alergias! ¿Qué pasa con este chico? Vamos, quédate... ¡Ahí! ¡Ah! Sentí algo. ¿Qué pasa? ¿Me estás hablando? Parece que tengo novia. ¡Se ve bien, señor Smith. ¡Eres muy dulce! ¡Buena suerte hoy! ¡Hola, señor Smith! ¡Hola, Annie! Veamos qué escondes. Hasta aquí todo bien. ¡Ah! No detecté nada. Estoy limpia, lo juro. Si tú lo dices... ¡Esto funcionó de maravillas! ¡Gracias por la ayuda, hermano! ¡Wow! ¡Qué lugar! Tiene que haber objetos de valor. ¿Qué es esto? ¡Ja, ja! ¡El crimen perfecto! ¡Ay, no! ¡Corre! ¿Qué pasa aquí abajo? ¡Calma! Yo te cubro, papá. Voy a apagar la alarma. ¡Un robo! ¡Las joyas! ¡Oh! Siguen aquí. Y el oro. ¡Qué suerte, ¿no? ¡Se fueron, papá! ¡La ropa de mis muñecas! ¡Se las llevo! ¡Carino, lo siento! ¡Usa un pañuelo! ¡Lo tengo! Para un cambio, corta parte de un globo. Dobla y corta un trozo del costado. Abre el globo. Un nuevo atuendo. ¡Ayudémosla! Corta la base de otro globo. ¡Qué lindos leggings! Pongamos color con un globo grande. Corta ambas partes. Va a las piernas de la muñeca. Una gran falda. Como una modelo. Tengo un nuevo guardarropa. ¡Guau, papi! ¡Se ven increíbles! ¡Es sana la moda! ¡Hola! ¡Amo tu vestido! ¡Te ves tan bonita! ¡Ok, cariño! ¡Abre grande! ¡No! ¡Asco! ¡Tienes que limpiar tus dientes, cariño! ¡Ok! ¡Mira el unicornio! ¡Vaya, mami! ¡A ver! ¡Oh, ya un cepillo de dientes! ¡Mentiste! ¡No seguiré con esto! ¡Eso es! ¡Esas piedritas se olvidan! Para esto, toma piedras decorativas y un dibujo así. Pon pegamento a las piedras. Y pégalas al dibujo. Repite hasta que tengas una sonrisa con dientes. Pinta las piedras. ¡No aplicar un hilo! Cariño, ¿quieres jugar? Limpiemos las manchas de los dientes. ¡Guau, mamá! ¡Son dientes sucios! ¡Mira, mami! ¡Lo hice! ¡Todos están limpios! ¡Debería lavar los míos, mami! ¡Buena idea! ¡Tu cepillo! ¿Ah, qué? ¿Qué pasó anoche? Creo que nos excedimos. ¡No puedo creer que me voy a casar! ¡Guau! ¡Me alegro mucho por ti! ¡Salud! ¡Guau! Nunca volveré a hacer eso. Mejor me refresco. ¡Mira qué desorden! ¡Genial! Tengo que limpiar. ¡Guau! ¿Qué pasó con mi maquillaje? Aguarda, estoy recordando algo. Creo que había un club. ¡Guau! ¡Vamos, Mia! ¡A festejar! ¡Oh, sí, chicas! ¿Quién canta ahora? ¡Ups! ¡Perdón! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Eso fue tan vergonzoso! ¡Y está en mi baño! ¿Qué le pasó a mi nodoro? Esto es muy extraño. Por favor, que eso sea lo peor que hice. Espera. ¡Es la mejor noche del mundo! ¡Hagámoslo cada fin de semana! No voy a repetirlo cada fin de semana. Me duele todo. ¿Ah? ¿De dónde vino eso? ¡Oh, va a jugar! ¡Quiero ganar un pop-it! ¡Sigue! ¡Guau! ¡Lo hicimos! ¡Eso no fue tan malo! ¡Ay, no! ¡Mi anillo! ¡Ah! ¡Esto es malo! ¿Dónde estoy? ¡Se supone que me caso! ¡Necesito un anillo! ¡Vamos, piensa en algo! ¡A trabajar! Primero, una bandeja para muffins. La lleno con resina epoxi transparente. Añado gotas de pintura roja. Ahora, a mezclar. Puedo usar el pincel para crear un remolino. Antes de que se asiente, coloco un anillo. Creo que ya está. ¡Sí! ¡Lo hice a tiempo! ¡Vamos a casarnos! ¡Me encanta el chocolate! Ya me preocupaba. ¡Oh, cariño! ¡Toma tu anillo! ¡Te queda perfecto! ¡Ay, qué romántico! ¡Estamos casados! ¡Ya puedes pesar a la novia! Keña, hora de ir a clases. Toma tu mochila. Gracias, papá. Necesito zapatos. ¡Qué tonto! No hay problema. Ya te los traigo. ¡Aquí vamos! ¡Me haces cosquillas! Muy bien. No te muevas. Eres gracioso, papi. ¿Me dejarás hacerlo? Lo siento. Listo. Ve a la escuela, ¿de acuerdo? Muy bien. Adiós, papi. Adiós. Eso fue duro. Descansaré los ojos un segundo. ¡Despierta, papá! Tengo hambre. Claro, espera aquí. Aquí tienes hielo. Eso es todo, ¿no? Por fin puedo relajarme. ¿Y ahora qué? No es justo, papá. ¿Qué sucede? Está lloviendo. Voy a mojarme. No te preocupes. Usa este paraguas. Gracias. Gracias. Adiós. Por favor, no más problemas. Oh, guau. Vaya tormenta. No volveré a salir. Oh, no. Mi paraguas está roto. No, no. No pasa nada, cariño. Pero... Tan cerca. Solo quiero un minuto para mí. Pensaba jugar al golf. Esperen. Esta cortina. Eso me da una gran idea. Dobla una cortina de ducha para formar un triángulo. Corta la punta del triángulo. Apoya una pieza sobre otra. Usa papel resistente al calor y una alisadora para pegar el material. Asegúrate de que no queden agujeros. Guau, papá. Este poncho es precioso. Se ve genial. Ahora puedo salir. Sí, soy un genio. Increíble. Sigo seca. Oh, salió el sol. Pero yo quiero usar mi poncho. Nada como una leche chocolatada caliente. Y ahora la leche. Huele delicioso. Cariño, tu leche está lista. Gracias, mamá. Justo lo que necesito. Y ahí tienes las galletas. Caliente, 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 quema. Oh, no. Lo siento. ¿Qué voy a hacer? Quédate aquí. Mami lo arreglará. Rápido, mamá. Me duele mucho. Estos cielos te ayudarán. No te preocupes. ¿Mejor? Se siente tan bien. Gracias al cielo. Esta bandeja podría ayudarme. Ya sé qué hacer. Sirve chocolate en polvo en una jarra con agua. Revuélvelo bien. Hasta que el polvo se disuelva. Pon la mezcla en una bandeja. Después, guárdala en el congelador hasta que se congele. ¿Leche chocolatada? ¿Qué? No, todo menos eso. Oh, no seas tonta. Mira, llenaré esta taza con leche caliente. Luego pondré un hielo de chocolate. Mira cómo se derrite. Ahora la revolveré. Pruébala. Tendrá la temperatura perfecta. Lo prometo. Si te lo dices. Oh, es cierto. Es genial. Gracias, mamá. Una siesta más hasta el teatro. Es tan emocionante. No puedo esperar. Qué terrible sueño. Me siento horrible. ¡Todo duele! ¡Oh, la dormilona! No me siento bien. Oh, cariño. Déjame ver. ¿Tienes fiebre? Pon esto en tu cabeza. Este jarabe para la tos te ayudará. ¡Abre! Necesitas descansar. Pero el teatro. No me lo puedo perder. He estado esperando mucho. Oh, lo siento, cariño. Estás enferma. Vaya. Espera un momento. Creo que sé cómo animarte. Toma una caja de cereal y recorta un cuadrado. Gira la caja horizontalmente y coloca tiras de papel adhesivo sobre ella. Repite esto con un color diferente. Terna los colores hasta cubrir la caja. Luego usa unas tijeras para cortar el papel que está sobre el agujero. Luego toma dos hojas de papel de seda y dóblalas. Pega el papel de seda en el interior de la caja. Haz dos cortes en la parte superior de la caja e inserta un palito de paleta en ellos. Dibuja personajes en una cartulina y pégalos en los palitos. ¿Estás listo para el espectáculo? ¡Wow! ¡Es genial! Pensé que el teatro podría venir a ti. ¿Qué te pareció la actuación? ¡Wow! ¡Otra! ¡Otra! ¡Chu! ¡Oh! Bueno, eso fue repugnante. Espero que no sea contagioso. Podemos estar en formas juntas. Estupendo. Jugaré este pop-it todo el día. Oh, todavía tiene la tapa puesta. ¡Oh, oh! Eso no suena bien. Papá, tenemos un problema. ¿Qué? ¿Qué estás esperando? ¡Vamos, vamos, vamos! No te preocupes, yo te ayudo. ¡Wow! ¿Qué? Ah, un poco de privacidad, por favor. ¡Con permiso! ¡Deja de darme vueltas! Espera, necesito recuperar el aliento. Mi estado físico es terrible. ¡Wow! ¡Cuántos peldaños! Deberíamos tener un ascensor. ¡Vamos, papá! ¡Adelante! ¡Cuánto pisas! ¡Quítate! Es todo tuyo, cariño. ¡Uf! Justo a tiempo. No voy a mirar. ¡Oh! Está muy frío. ¡Me voy! ¿Oh? ¿Qué pasa? ¡El asiento del inodoro! ¡Mira! Eso no está bien. Espera un minuto. Puedo usar tu pop-it. Primero debo quitar los puntos. ¡Oh! Se siente bien. Luego los pegaré al inodoro. ¡Wow! Esto es tan colorido. y te protegerá contra el frío del asiento. ¡Oh! ¡Coloquemos un corazón! ¡Wow! ¡Se ve genial! Está listo. ¿Qué te parece, Gabi? ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Aquí vamos! Ya quiero probarlo. ¿Papá? Lo siento, cariño. Es muy cómodo. ¡Ah! Así está mucho mejor. ¿Qué comiste? Gabi, ¿terminaste? ¡Qué divertido! Supongo que ayuda a pasar el tiempo. ¡Gracias, papá! Me alegro de haber ayudado. ¡Ah! Este es mi pop-it favorito. Me encantan las mariposas. ¡Oh, Dios mío! Se está comportando como un angelito. ¡Oh! ¡Hola! No te viste en años. ¿Cómo estás? ¡Vamos! Vamos a dar un paseo. ¡Sí! Lo estás haciendo. ¿Crees que podríamos caminar alrededor del mundo? ¡Oh! Mira, Dolly. Una piscina. Amo nadar. ¡Guau! Ah, ¿tienes sed? Deberías tomar un poco. Aquí. ¿Cómo se siente? ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¿A dónde fue? ¡Oh, ahí está! No puedo creer cuánto ha crecido desde la última vez que la vi. Dolly, esto ya no es muy divertido. Vaya, mira eso. Hay una pelota justo ahí. ¡Oh, es una buena pelota! ¡Me encanta! ¡Es roja y azul! ¡Oye! ¡Vuelve aquí, pelota! ¡Deja de rodar! ¡Quiero jugar contigo! ¡Guau! Pelota, mira qué alta está esa palmera. Llega hasta el cielo. Es la mejor de todas. Palmira, palmira, apuesto a que puedo sacudirte. Es una broma. Estoy obsesionada con este libro. ¡Oh, espera! ¿Dónde fue? ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡Desapareció! ¡No está por aquí! Aquí está su muñequita, pero ella la llevaba a todas partes. ¿Dónde está? Perdón, hola. ¿Habes visto a una niña por aquí? Se ve así y es muy linda. Oh, lo sentimos mucho. No la hemos visto. ¿A dónde podría haber ido? ¡Oh, mi teléfono! ¡Hola! Sí, sí, Dios mío. Muchas gracias. Oh, ¿dónde está? ¡Vaya, mi ángel! ¡Mi amor! Mami te ha estado buscando por todas partes. Hola, mami. Oh, muchas gracias por traerla. ¿Cómo la encontraste? Oh, bueno, ella tiene ese brazalete. Acabo de llamar al número. Oh, Dios mío, olvidé que hice esa pulsera. Tomé un hilo de pescar y luego algunas cuencas. Corazones para que se viera bonito. Pero también mi número de teléfono. Finalmente su nombre también y luego más corazones. Muchas gracias por devolverme a Annie. Que tengas un buen día. Ahora dile adiós a tu héroe, Annie. No quiero trampas en mi prueba. ¿Qué es esto? Oh, ¿cómo llegó ahí? Ay, creí que funcionaría. Ok, Stacy, tú sigues. Yo, um, un minuto. No dejaré que vea mi teléfono. ¿Pero cómo voy a colarlo en clase? Ah, Grace, tú no te copiarías, ¿cierto? ¿Yo? No, nunca. Falto, tengo una idea. Voy a tomar las chanclas de Grace. Las tengo. El crimen perfecto. Ahora haré unos ajustes. Un tijerazo por aquí y un corte por allá. Eso basta. Mi teléfono está en la suela. Nadie sabrá que está allí. ¿Entra, Grace? Espero que funcione. Solo actúa normal. Todo parece en orden. No encuentro ninguna señal de trampa. ¿Me sorprendes? Creí que Stacy se iba a copiar. O bueno. Mi estómago está como loco. ¿Pero qué? Mi dinero. Y mi celular. ¡Qué molesto! No puedo creer que deba hacerlo. ¡Qué asco! Por suerte está limpio. Ya casi. ¡Oh, vamos! Es mi labial favorito. ¡Qué molesto! ¿Qué voy a hacer? Esperen. ¿Qué hay ahí atrás? ¿Hola? ¿Quién anda ahí? Esperen. ¿Eso es Popó? No puede ser. Un momento. Lo sabía. ¿Qué estás haciendo, Ellie? Solo comía. ¿Quieres un poco? ¿Qué? ¡No! Es delicioso. ¿Qué te sucede? No tengo tiempo para esto. Mi teléfono. Tengo que hacer todo. Déjame limpiarme. Es muy injusto. Sí, ahí está. ¿Sabes que no debería estar ahí, cierto? Dime algo que no sepa. Tranquila. Yo me encargo. Necesito algo para atrapar cosas. Esto servirá. No, aún no me depilo. Cielos, pareces la hermana de pie grande. Toma esto. Gracias, Ellie. Suerte. Hora de trabajar. Pondré los leggings sobre el asiento. ¿Qué estás haciendo? Todo listo. Dame las tijeras. Ya terminé. Aquí tienes. Vaya, cuántos pelos. Me abrigan durante el invierno. Voy a vomitar. Debo limpiar esto. Tendrías que hacer algo al respecto. Muy bien, continuemos. Cortaré un agujero. Qué intriga. Con eso bastará. Soy una genio. No entiendo. Listo. Listo. Mira esto. Las tijeras no caerán en el inodoro. Vaya, qué ingenioso. Nunca falla. ¿Lo ves? Es perfecto. Y la prueba definitiva. Mi celular. No. No lo hagas. Debo hacerlo. ¡Wow! No puedo ver. Tranquila. Vaya, funciona. ¿Qué haría sin ti? Aún no termino. Tengo popó. Listo para situaciones como esta. Aquí voy. Justo en el blanco. Puedes hacer popó tranquila. ¿Qué hay dentro de esa cabeza? Oh, oh. Es hora. ¿Puedes salir? Tienes que ir a un doctor. Sí, sí está bien. Sal, por favor. Me llevaré esto. Oh, qué cómodo. Necesito distraerme. Oh, ahí viene. Qué dulce se ve tan delicioso. ¿Listo? Hola. Oh, cariño. Quiero algunos bocadillos. Lo quiero todo. No lo necesitamos. Confía en mí. ¿No quieres nada? No. Vamos. Guau, es un gran novio. ¿No debería alguien tomar nuestros boletos? ¿Dónde está? Hola. Eso es raro. ¿De dónde saliste? Eso no es importante. ¿Llevan comida? No. Pero tienes refresco. Eso no está permitido. Mira la señal. ¡Dámelo! Lo siento, cariño. Pero está bien. Está bien. Pueden entrar. Rápido, entra. Sentémonos aquí. Todavía estoy enojada contigo. Te lo dije. Lo tengo todo bajo control. ¿Una camiseta? Mira más de cerca. Oh, es tan dulce. Sí, realmente lo es. Es un caramelo. Para ti, mi amor. Muy romántico. Tengo mis momentos. ¡Eres divertido! ¡Oh, qué sueño! Una, dos, tres. Ya sé. Dibujemos algo. Toma una carpeta de plástico. Y hagamos animales. Primero, una oveja. ¡Oh, qué linda! Sigue un pollito. Con plumas amarillas. ¿Se ve bien? ¡Ahora el cielo! Y algo de pasto verde. Bonita granja. Pon cartulina negra encima de la carpeta. Dibuja una linterna y su luz. Métela en la carpeta. La granja se ilumina. Es una idea brillante. ¡Guau, mamá! ¡Guau! ¡Qué gran sueño! ¡Lily es tan bonita! Un día nos casaremos. Pero antes un bocadillo. ¡Mmm! ¡Oh, ahí estás! ¡Hola, mamá! ¿Qué tal? ¡Jarret! ¡Mira tus dientes! ¡Oh! Tengo tu cepillo aquí. ¡Límpiate! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué hago. Ya sé. Echaré un vistazo en línea. ¡Mira! ¡Es Lily! Y limpia sus dientes. ¡Guau! ¡Yo también quiero limpiarlos! ¡Si Lily hace eso, yo también! ¡Oh, menta! ¡Tengo que bailar! ¡Es genial! ¡Rom, rom! ¡Krish! ¡Bip, bip! ¡Eso estuvo cerca! ¡Fuera del camino! ¡Voy pasando! ¡Nada de detenerme! ¡Shalalala! ¡Aspiraré la habitación! ¡Me siento tan viva! ¿Hay algo mejor que esto? ¡Chup, te du! Espera un momento. ¡Acelera! ¡Rom! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¿Cómo se ensucia tanto la casa? La aspiradora no está succionando. ¿Qué le pasa a esto? No lo entiendo. No funciona. Esto es muy extraño. ¿Qué habrá pasado? Oh, debería haberlo imaginado. Hola, mamá. Demas un paseo. ¿En serio, Chloe? Estoy tratando de limpiar. Esto pertenece a la basura. Siempre me arruinas la diversión. Pensándolo bien. Es tan injusto. Espera. ¿Por qué me miras así? Tengo una idea. Cortaré secciones de la caja de pizza. Luego tomaré mi pistola de pegamento. Empezaré con esta pieza. Pondré pegamento a lo largo del borde. Es suficiente. Ahora puedo pegarla a este rectángulo grande. Haré lo mismo con el otro lado. Hice una tira larga de cartón. Esto me permitirá doblarlo y darle forma. Usaré pegamento para mantenerlo en su lugar. Puedo dejar esto a un lado. Hice un agujero en una tapa de refresco. Lo atravesaré con dos popotes. Quiero que queden bien ajustados. No quiero que se suelten. Así que usaré pegamento para asegurarlos. Voy a ir alrededor de la parte exterior de la tapa. Hice un pequeño agujero en la parte superior del cartón. Los popotes pueden pasar por ahí y salir por este agujero. Después necesitaré más tapas de refresco. Empujaré una varilla de madera a través de un popote. El popote es ligeramente más pequeño que la varilla de madera. Las tapas de refresco pueden ir en cualquiera de los extremos. Luego usaré pegamento para mantenerlo todo unido. ¡Vamos a probarlo! ¡Guau! ¡Mira cómo va! Fijaré esto en la parte inferior del cartón. Añadiré algunos toques finales como luces y ventanas. Pondré un globo sobre la tapa del refresco. Inflaré el globo y es hora de probarlo. ¡Cuidado! ¿Pero qué? ¿Qué es de esto? ¡Guau! ¡Es genial! Sabía que te gustaría. Gracias, mamá. Ni lo menciones, cariño. No puedo esperar para probarlo. Creo que está listo. ¡Enciendan los motores! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Es tan rápido! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se va a estrellar! ¡Ups! Lo siento, mamá. Espero que tengas seguro. Debería haberlo pensado antes. ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Esto es muy emocionante! ¡No voy a perder! ¡Es día de exámenes otra vez! Por suerte, vine preparado. ¡Hola, hoja de trucos! Con una planificación cuidadosa, escabullir tu teléfono en clase no tiene por qué ser tan difícil. Y un poco de creatividad es muy útil. Y si eres realmente astuto, puedes llevar las cosas a un nuevo nivel. ¿Qué fue eso? No se permiten teléfonos, ¿se recuerdan? Pero afortunadamente siempre hay un truco que puede hacer que el día escolar sea más fácil. ¿Cuál es tu mejor truco escolar? Dinos en los comentarios. Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Fue el episodio más gracioso! Me pregunto a dónde irán. ¡Oh, cielos! ¡Sí! ¿Qué sucede? ¡Oh, mira! ¡Una fiesta Pop It! ¡Vamos! ¡Guau! ¿Tu Pop It es tan bonito? ¡Yo también tengo el mío! ¡Vamos! ¡Oh! Hay un guardia. Y no permiten comida ni bebida. Pero nuestros dulces. ¿Qué vamos a hacer? Realmente quería ir a esa fiesta. ¡Oye! Creo que podemos ir y llevar nuestros dulces. Mira, podemos tomar tu funda de celular Pop It. Colocaré la foto de una cámara aquí. Y luego podemos llenarla con Skittles. Un dulce en cada agujero del Pop It. Debo aprovechar el escondite al máximo. Y ahora el chocolate. Lo derretí, así que será fácil ponerlo. Simplemente lo serviré sobre los Skittles. ¡Genial! ¡Se ve perfecto! ¡Ya se enfrió! ¡Todo listo! ¡Fueres un teléfono normal! ¡Genial! ¡Eres tan ingeniosa! Muy bien, ¡vamos! Puedes pasar. ¿No leíste el letrero? No se permite comida ni bebida. ¡Vamos a largo de aquí! ¡Tengo mi Pop It! ¡Pasa! Nunca había visto una funda de celular Pop It. ¡Me gusta! ¡Que te diviertas! Parece que no hay nadie cerca. ¡Hora de mi Pop It gigante! ¡Guau! ¡Hay tantos Pop It aquí! ¡Ven! ¡Ayúdanos con este grande! ¡Es la mejor fiesta jamás! ¡Ganaremos el concurso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas a romper el récord! ¡Oye! ¿Quieres intercambiarlos? ¡Oh! ¡Está bien! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Hora de unos bocadillos! ¡Tarán! ¡Listo para comer! La funda Pop It se sale fácilmente. Es como una barra de chocolate casera. ¡Delicioso! ¡Come un poco! ¡Oigan todos! ¡Colemos unos dulces! ¡Comen con nosotros! ¡Vamos a Gaby hasta que regresemos! ¡Cuidará a Gaby! ¡Claro! ¡Y sin tonterías! ¡Esto es increíble! ¡Demasiado rápido! ¡Espera! ¡Me están llamando! ¡Basta Gaby! ¡Voy a vomitar! ¡Fue el mejor día de mi vida! ¡Estoy agotado! ¡Esto es aburrido! ¡Me divertí más jugando con Alex! ¡Por fin! ¡Puedo relajarme! ¡Esto es mucho mejor! ¡Me encantan sus tatuajes! ¡Me gustaría tener uno! ¡Pero no tengo dinero! ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Y la mejor parte! ¡No duelen! ¡Son geniales! ¡Me veo increíble! ¡Oye Alex! ¡Mira! ¡Oh! ¿Qué? ¡Lindos, ¿no? ¡Me parezco a ti! ¡Nunca habías sido tan feliz! ¡Somos hermanos de tatuajes! ¡Nunca me habías sentido tan viva! ¡Son lindos! ¡Oh! ¡Regresaron muy rápido! ¡Oh no! ¡Tengo que limpiarte! ¡Pero mis tatuajes! ¡Me los acabo de poner! ¡No te pueden ver así! ¡Necesito arreglar esto! ¡Y rápido! ¡No te muevas! ¡Colocaré cintas sobre los tatuajes! ¡Luego la levanto con cuidado! ¡No Alex! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡Mira! ¡El tatuaje se despega! ¡Y sin frotar! ¡Es rápido y fácil! ¡Funciona perfectamente! ¡Hace cosquillas! ¡Este es el último! ¡Y justo a tiempo! ¡Uf! ¡Qué alivio! ¡Pero! ¡Me gustaban mis tatuajes! ¡No es justo! ¡Qué día! ¡Hola, cariño! Espera, ¿qué pasó con tus tatuajes? Bueno, te contaré un secreto. No eran de verdad. Eres tan aburrido. Parece que se divirtieron. Sabemos que la escuela es difícil. Por eso tenemos trucos para ayudar a que tus tías sean más fáciles. ¿Cuál es tu mejor truco escolar? ¡Cuéntanos abajo! Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ver más videos increíbles como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.